Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí con una noticia urgente, porque el presentador de la televisión iraní, del canal 3 de la televisión iraní, dijo que el mundo pronto verá acontecimientos interesantes. Según él, estos hechos ocurrirán en unas pocas horas. El presentador de televisión no especificó de qué se estaba hablando, pero al mismo tiempo, durante su declaración, apareció al fondo una fotografía del líder del movimiento radical palestino Hamas, Ismail Hanieh, fallecido a consecuencia del ataque. El jueves 1 de agosto, la CNN informó sobre la preparación de un ataque a gran escala contra Israel por parte de Irán y sus aliados. Según ellos, el ataque se espera en las próximas 72 horas. Más tarde, se supo que los ciudadanos israelíes habían recibido instrucciones en caso de una guerra a gran escala. Hicieron hincapié en que los ciudadanos deberían estar preparados para cortes de energía prolongados y también advirtió a los residentes sobre la posibilidad de la necesidad de permanecer en refugios antiaéreos. Saludos a todos.